Esta es la rutina que vamos a ver en cursosdecartomagia.com esta semana. Una moneda dentro de una cajita y a su vez va a ir encima de este estuche. Y con el bolígrafo como varita mágica, una, dos y tres. Atraviesa el estuche y la caja de metal. ¿Esto se puede volver a repetir? Claro que sí. Tan solo hay que hacerlo en la punta de los dedos, la moneda dentro de la caja se tapa, el propio espectador puede golpear y la moneda vuelve a atravesar y por supuesto en la caja no queda nada. Pero se puede hacer el viaje inverso, es decir, coger la moneda claramente, coger el boli, hacer así, desaparece y vuelve a aparecer dentro de la caja. Suscríbete con el cupón MAGIA para un 25% en el plan Robert Udall. ¡Chao!